¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca la mega apertura de la caja Horizon. Tengo un montón de ganas de ver que nos toca. Puede ser un cuchillo nuevo, el AK, la DSL, el M4, que también es una locura, lo veremos ahora mismo. Pero antes tengo que comentaros una cosa, y es que este vídeo tiene que ser muy apoyado, porque mañana voy a hacer los mejores contratos de toda la colección. Y mañana será el día en el que sortee armas, ¿vale? Así que por favor, vamos a ver si podemos llegar a los 10.000 likes. En el anterior vídeo nos quedamos a 1.000 likes de llegar a esta cifra, en este tiene que ser, porque mañana os prometo que va a ser épico. Si no lo es hoy, porque ojalá me toque algún cuchillo nuevo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir la nueva caja. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a empezar con esta mega apertura. 50 cajas, o lo que es lo mismo, más de 300 euros en nuestra primera apertura. Así que por favor, apoyad muchísimo el vídeo, porque lo merece. Vamos a ver las skins que hay en esta caja. Como podéis observar, tenemos la AK Neon Rider, que sin lugar a dudas es la mejor skin de esta caja. También tenemos la M4A1S Nightmare, que es muy, muy bonita. Tenemos la VP Pau, que es muy cute, muy kawaii, como queráis llamarlo. Y no sé, la Diggle, la FAMAS también nos gusta. Vamos a ver si tenemos suerte. Objetivo, como siempre, conseguir una roja Star Trek o un cuchillo. Porque la apertura es muy cara y necesitamos cosas caras. Primera caja de esta apertura y nos toca la Glock. Como digo, va a costar mucho, pero vamos a intentarlo lo mejor posible. Seguramente haga cortes con las mejores cajas, porque 50 cajas sería un vídeo demasiado largo. Nos toca una morada que nos va a venir muy bien para los contratos. Pero si fijaros, sé que está desgastada porque aquí hay un dibujito en la escopeta. Cuántas más desgastadas esté, más dibujos aparecen. Es como la Glock esa que era azul, que ha parecido una calavera. Exactamente lo mismo. Veo rosas pasar, pero no me tocan otra cosa que azul. Por cierto, esa Magnum que acabáis de ver ese revólver, disculpad. Está en disputa porque a lo mejor el creador se ha copiado de otro y por lo tanto tendrían que retirar la skin. De momento no la compréis, un azul con Star Trek, porque como digo, a lo mejor no pasa nada. Como pasó con esa Pepe Bizon que era de dados, que era de juegos tazar. Que mucha gente va a decir, guala, van a quitar y va a valer muchísimo dinero. Al final no pasó nada, cuidado con eso. Venga, vamos, me tiene que tocar algo. De momento solo azules y poquita cosa, ninguna rosa. Venga, un MP9, tiene que mejorar la cosa. Uf, va a pasar a la Deagle, tío, ¡ha pasado a Deagle, otra Deagle! Me toca el AWP, pero han pasado dos Deagles en esta caja. Deagle que en Factory New vale bastante, así que mucho ojo con esa Deagle. Qué rabia, tío, han pasado dos, no una, sino dos. Una rosa por ahí. ¡Ojo! M4A1S Nightmare, pero bastante degastada, chicos. 0.60, esto está en Battle Scarlet. Qué pena, porque es preciosa este arma. Vamos a ver si nos sale en un mejor estado. De momento una rosa, ha salido también de la AWP. Van saliendo cosillas. Tío, ¿es en serio? Al lado de la rosa, al lado de la M4, tío. ¡Hala! Venga, va, va, va. La M4 sigue pasando, pero no me toca un cuchillo. Quiero un cuchillo. Quiero el AK, quiero algo, va. En otra AWP, va. La AWP está guapísima. De hecho, hay un gato que no ha salido aquí, que es el amarillo que está aquí, chavales. Porque estos tienen diferentes patrones, ¿vale? Estoy seguro que habrá un patrón que es muy complicado de conseguir y que haga que la AWP valga bastante más. Así que atención a eso. Atención con la AWP, porque he oído hablar de un gato dorado que aún yo no he visto. Bueno, sí lo he visto, pero en una posición muy mala y que puede hacer que esa AWP valga dinero. Ojo, piojo, ¿eh? La escopeta, tío, la escopeta. No me ha tocado ninguna rosa que sea la escopeta recortada, tío. ¡Qué rabia! Y la M4 ahora. Me está vacilando el juego, tío. Dos últimas cajas, chicos. No nos ha tocado ninguna roja y ningún cuchillo de momento. Y parece que va a ser así. ¡Qué rabia, chicos! ¡Qué rabia! Estoy planteándome... No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. ¿Te habría dado otras 50 cajas o dejarlo para otro momento? ¡Uf! Chicos, esto es lo que me ha tocado. Desde la Autonuf Star Trek hasta la Nova Toil Soldier. El resto es lo que me ha tocado. Como veis, solo tengo dos rosas de una apertura de 50 cajas. Y eso no puede ser, así que voy a abrir otra 50 buscando el laca y, por supuesto, el cuchillo. Venga, va. La primera tiene que darnos algo. Algo bonito. Algo que nos haga seguir soñando. Y no está. Una morada. No está mal. Va, 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 va. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce azules seguidas, chavales. Doce azules seguidas. Vamos a batir un récord. Por favor, equilibra la balanza, ¿vale? Ya son trece. Vale, una morada. Este es el gato, tío. Este es el gato del que hablaba. Me parece, chicos, que este es el gato dorado del cual estaba hablando. Porque este creo que no es. Es que este es el gato, el típico del bracito. Pues ese creo, no estoy totalmente seguro, decírmelo en los comentarios, que es el gato con el que conseguiríamos el AWP más cara si nos sale en buena posición. De momento, seguimos con las azules. ¡Uh! ¡Bien, otra! ¡Joder! Es que me alegro porque no me está tocando nada. Otro M4-1S en Nightmare. Fijaros que está en muy, muy buen estado. Vamos a ver si está recién fabricado. ¡Minimal Ware! Me apaño. Me parece perfecta que me haya tocado ese M4-1S. Vale, ahora toca el AK. Al menos ya tenemos una de las armas en buen estado. No está derruida como la otra. Nos falta el AK. ¡Venga, va! Bien, otra rosa. La recortada que no nos había tocado hasta el momento. En estado yo creo que va a estar así. Fiel test. Bueno, sumamos rosas para un posible contrato de rojas al acabar el vídeo. Atención que se puede venir, ¿eh? Si nos toca alguna rosa más, me apunto. Última caja. Por favor, dame algo. Lo necesito mucho porque está siendo un auténtico desastre. Por favor. Madre mía. Chavales, voy a hacer los contratos fuera de cámara para ver cómo se quedaría nuestro inventario. Y ver si podemos hacer ese contrato de armas rojas. Vamos a ello. Chicos, después de 100 cajas, este es el desastre que nos ha tocado. Desde la Nova Soldier hasta la M4-1S Nightmare es lo mejor que nos ha tocado. Rosas y nada mal. Apertura terrible donde perdemos mucho dinero. Pero vamos a hacer un contrato de rosas. He comprado la Novanti que donde nos puede tocar el Au Camaleon que ni en broma nos toque. Y que por favor sea el Aka o la Dersel Eagle nueva. Así que vamos a ello, chicos y chicas. Vamos a hacer el contrato que nos puede salvar al menos un poquito la apertura. Mañana, como os he dicho antes, voy a hacer los mejores contratos de toda la caja. Así que espero veros a todos mañana y que apoyéis este vídeo con un pedazo de me gusta. Así que vamos a ello, chicos. Vamos a poner de una en una. Bueno, aquí sigue el orden que le dé la gana. Porque fijaros, pongo la Nova y aparece aquí. O sea, la recortada. Vamos a poner algún M4 que otra. Vale. Ocho son... Ya tenemos las cinco. Vale, tenemos las cinco que queríamos. Y ahora las cinco nuevas, chavales. Por cierto, os aviso. Los contratos están rotos. Tenemos que ir al inventario para saber el arma que nos ha tocado. 25% desde que nos toque el Aka Neon Raider. 25% desde que nos toque la Diggle. Y el otro 50% ni lo mencionamos. 3, 2, 1... ¡Buah! El AVP Asimov, tío. No tenemos suerte en nada el día de hoy. Espero mañana, os lo juro, conseguir esa Aka Factory New Statera. Chicos y chicas, hoy ha sido un desastre. Al menos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Mañana viene la gran... Bueno, el gran día porque son los mejores contratos de toda la caja. Reventad el botón de like si lo queréis ver. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!